Hola a todos, hoy os traigo las 5 mejores columnas de ducha del mercado para ayudaros con vuestra compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. Ahora sí que sí, comenzamos. En nuestro top 5 de hoy encontramos la columna de ducha Monomando de la marca Roca Basic. La columna de ducha Roca modelo Victoria es una opción robusta y elegante para tu baño. Tiene un precio actual que ronda los 230 euros. Con un acabado cromado y fabricada en metal, esta columna termostática incluye un rociador de 200 milímetros de diámetro y una ducha de mano de 100 milímetros. Su diseño permite dos salidas de agua y requiere una presión mínima de dos bares para un funcionamiento óptimo. Además, su montaje en pared y sus tres asas facilitan su uso y su adaptabilidad. Por tanto, es una opción ideal para quienes buscan calidad y durabilidad en una marca reconocida. Continuando con nuestro top 4 de hoy encontramos la columna de ducha termostática de la marca Roca Victoria Plus. Su precio actual ronda los 290 euros. Otra joya de roca, la columna Victoria Plus, destaca por su diseño compacto y su acabado cromado. Con un montaje en pared y fabricada en metal, esta columna es ligera, pesando solamente 3,2 kilogramos. Su diseño con altura regulable y un solo mando la hace en práctica y funcional. Incluye soporte articulado, rociador, ducha de mano y grifería. Todo en un paquete muy elegante. Por tanto, es una opción perfecta para aquellos que buscan simplicidad y eficiencia en un espacio reducido. Continuando con nuestro top 3 de hoy encontramos la columna de ducha Grohe Vitalio Joy 260 Quick Fix. Su precio actual ronda los 350 euros. Grohe nos presenta la ducha Vitalio Joy 260, una combinación de diseño y de tecnología. Con un ángulo de giro de 180 grados, esta columna permite dirigir el cabezal de ducha con total comodidad. Su tecnología Weight Air Saving reduce el consumo de agua hasta en un 40%, beneficiando tanto al medio ambiente como a tu bolsillo. Además, su termostato mantiene la temperatura deseada, evitando sorpresas desagradables. Su montaje en pared y su acabado en cromo la hacen atractiva y duradera. Por tanto, es ideal para quienes buscan una experiencia de ducha superior con un toque de sostenibilidad. Continuando con nuestro top 2 de hoy encontramos el sistema de ducha Hans Grohe Vernice Shape. Su precio actual ronda los 435 euros. Hans Grohe nos trae el sistema de ducha Vernice Shape, una columna de ducha que combina diseño y funcionalidad. Con un acabado en negro mate, esta columna es tendencia de diseño de interiores modernos. Su rociador de 230 x 170 mm ofrece una experiencia de ducha bastante envolvente. Además, cuenta con dos tipos de chorro, Rain e Intense Rain, que se adaptan a tus preferencias. Su termostato mantiene la temperatura deseada y su diseño Cool Contact evita que la carcasa se caliente, garantizando la máxima seguridad. Por tanto, es la elección perfecta para quienes buscan estilo y comodidad en su baño. Y por último, continuando con nuestro top 1 de hoy, encontramos el sistema de ducha Hans Grohe Chroma E 280. Su precio actual ronda los 600 euros. El sistema de ducha Chroma E de Hans Grohe es la joya de la corona de este vídeo. Con su chorro Rain Air envuelve el cuerpo con gotas de agua a terciopeladas, ofreciendo una experiencia de ducha inigualable. Su diseño Soft Coupe es moderno y elegante, y su tecnología Quick Clean facilita la limpieza. Además, su termostato con función Cool Contact garantiza una ducha segura y placentera. Por tanto, es la opción ideal para quienes no quieren comprometer ni el diseño ni la funcionalidad, y además, el presupuesto no es un inconveniente. Así que para concluir, y tras haber analizado todos los productos de hoy, podemos afirmar que la mejor elección depende de tu presupuesto y de tus necesidades. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo, y hasta la próxima.